se queda ojalá la gente haya entendido porque romería está fuerte dice otra persona se queda lo más difícil de un emprendimiento es formar la clientela y por eso muchos abandonan voto una gente porque va a quedar es que no le hemos prestado atención al whatsapp porque ha estado descargado a la tablet muchos programas entonces la gente se le ha olvidado un poco más que el coneji no avisa cuando lo ve ahí en la pantalla bueno va tú mi corazón al tú sabías dale la bienvenida a este público soy yo la misma que inició el programa lo único que tengo algo diferente pues en el pelo bienvenidos al tú sabías un espacio donde un segundito compartimos datos de lo que sea mi amor y consejos mi amor si no hablas de arriba a propósito de que hoy es el a propósito sobre bromas que hicieron un día como hoy pero que salieron más si hay bromas muy pesadas un noticiero local le dijo a sus televidentes que una montaña de la zona estaba a punto de entrar en erupción los residentes de milton massachusetts entraron en pánico luego de que la estación de televisión w n i c tv informara en 1980 que el great blue hill una montaña claramente no volcánica entraría en erupción el noticiero respaldó la información con imágenes del monte saint helen de washington que mostraba a un volcán a punto de entrar en erupción la policía recibió llamadas de los lugareños que estaban aterrados preguntando hacia dónde debían huir el productor homer silly fue despedido un noticiero local le dijo a sus televidentes que una montaña mi amor no puede ser hudders prometió un toyota a quien vendiera más cervezas en el mes de abril y la broma no le salió como esperaban en el 2001 hudders en panamá city beach florida en panamá o en florida en florida hay una cita una cosa que se llama panamá city realizó un concurso de ventas entre sus empleados estos prometían entregar un toyota a quien vendiera más cervezas judy burry la ganadora fue llevada al estacionamiento donde encontró a un yoda de juguete la joven decidió demandarlos por incumplimiento del contrato y en el 2002 se llegó a un acuerdo en el que según su abogado puede elegir el tipo de toyota que quiera sí porque eso no son eso no son bromas eso no son bromas también le dijo a su novio que estaba embarazada este no se lo tomó bien y ella lo atacó con un cuchillo tory willard de 18 años le dijo en broma a su novio derrick bauer que estaba embarazada este no se lo tomó bien y ella reaccionó tomando un cuchillo y amenazándolo el novio continuó enojado y le dijo que llamaría a la policía ella alegó perder la cordura y le realizó un corte en el cuello además de morderlo dos veces el joven tuvo que ser asistido de emergencia y tory fue llevada a la cárcel enfrentando cargos por asalto en un arma con un arma mortal con un arma mortal un periódico causó caos relatando que jordania sería visitada por extraterrestres el periódico i grab publicó un artículo de primera plana el primero de abril sobre el aterrizaje falso de un ovni cerca de la ciudad desértica de har a unos 300 kilómetros de la capital del país los estudiantes no iban a la escuela sus padres estaban asustados y casi evacúan a los 13.000 residentes del pueblo dijo el alcalde mohamed mejay quien también cuando déjame ser por favor de verdad en el intento mejor ahí dice mohamed mejay quien también creyó la obra la gente tenía miedo de que los atacaron terrible una mujer llamó a su hermana confesándole que le había quitado la vida a su esposo susan tammy hudson terminó rodeada por varios carros de policía luego de bromear con su hermana sobre haberle quitado la vida a su esposo dije helen le disparé a mi esposo estoy limpiando el desastre vamos a enterrarlo la policía llegó justo en el momento en el que el hombre confundido llegaba a su casa la mujer fue arrestada pero fue liberada más tarde entonces la hermana la delató quiero poner una hermana desgraciada eso es algo que yo le diputaba sí totalmente totalmente dice aquí otra persona se queda el segmento para que pueda tendremos un gofami para una extensión y cargador para la tablet para que puedan ver whatsapp mientras la cargada así mismo corazón de gofami mira también no solamente las bromas se pueden salir de control y pueden salir muy mal hay bromas que han terminado en desgracia como muertes y demás las redes sociales está llena de esas bromas sumamente guionizadas sumamente pues cómo se llama esto armadas obviamente para el contenido te ubico aquí un punto rosemary un punto aquí en la pizarra pues de usar el celular va ganando tú ubicatelo tú también porque tú estabas en la computadora fuera del aire inmediatamente nos fuimos al aire la cerré y pongo mi celular en avión pero va ganando tú la comida la pagas tú también entonces nada el punto es que las bromas hay que tener mucho cuidado sobre todo personas yo le tengo pánico a las bromas esas bromas y que son como que fulano se murió que sé yo que porque puede le puede un ataque al corazón son personas mayores son personas mayores que pueden pues caducar en ese momento y las redes está lleno de esas bromas dije que mami va fulano por ahí en contacto habito de que que dicen mami estoy con alguien y llegó mi esposo que si ok de que que se encuentra la mamá de que en el baño o me van a parar la policía y tú tuviste un accidente y de mamá de que que tiran en él falsísimo y uno en facebook los otros días a un tipo de que le tiene la mano a facebook yo a veces veo facebook oye una tipa que le tiene la mano agarrar al novio y el novio le cambia la mano de él por la mano de un muñeco como cortada como de esa de halloween y la tipa pasa de que que cinco minutos con la mano agarrar el tipo le pasa por el lado con las dos manos y ella con la misma mano agarrar atrás falsísimo actuaísimos de verdad me mata la gente que cree que uno es indio señores hasta aquí este segmento del tú sabías no haga broma el día de hoy de april fools porque puede terminar en una desgracia usted cargar con esa culpa su identidad ahorita lo que estamos poniendo una broma de perfum también quien lo que estamos poniendo hasta aquí ay volvemos con más no se vaya es decir aguantar tu ¿Quieres mojo? ¿Cómo se llama mojo? ¿Y en español cómo se dice mojo? ¿Se acuerdan de mojojo? Mojo Mojo